¿Qué pasa con López Obrador? Creo que López Obrador en estos momentos ha hecho lo correcto, lo que debe hacer cualquier presidente de cualquier país ante tales circunstancias, porque viéndonos en estas crisis que estamos dándose paso al frente, ese apoyo seguro, se llaman pasos firmes para mí, donde creo que el pueblo cubano no lo va a defraudar, vamos a dar el paso al frente, los agricultores vamos a estar siempre en primera posición, dando toda nuestra fuerza, 24 por 24, y quisiera mandarle un saludo a López Obrador, decirle que esto que está haciendo por el pueblo cubano, el pueblo cubano creo que será capaz de agradecérselo toda la vida. Como parte de los compromisos del Gobierno de México por impulsar el desarrollo en Centroamérica y el Caribe, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la doctora Laura Elena Carrillo Cubillas dio inicio al proyecto Sembrando Vida en Cuba, en beneficio de 5.000 campesinos de la isla. El proyecto se implementará en las provincias de Artemisa y Mayabeque, con el fin de incrementar la producción agrícola, así como el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de la población, que habita en esas localidades y en la Habana. 31 técnicos acompañarán el proyecto, priorizando 22 municipios de las provincias para fortalecer las capacidades económicas, sociales y ambientales de la región, Sembrando Vida en Cuba, busca incrementar la producción agrícola mediante el apoyo en especie, como plantas, semillas, herramientas, maquinaria y acompañamiento técnico personalizado, con ello, fortalecer la soberanía alimentaria y mejorar su calidad de vida. Para la Agencia Mexicana, América Latina y el Caribe, se ha convertido en una región prioritaria para promover la integración de la región y contribuir en nuestro máximo desarrollo, lo que hace posible enfrentar los retos globales y crecer de manera conjunta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado la instrucción de que los recursos económicos destinados al país cubano se apliquen lo más pronto posible en el programa Sembrando Vida. Ante este panorama, se han enviado miles de paquetes agrícolas a estas regiones de Cuba, para que los campesinos tengan las herramientas necesarias para empezar a trabajar lo antes posible. La doctora Laura Elena Carrillo Cubillas, encargada de iniciar con este programa en Cuba, viajó a la zona para hablar con los campesinos cubanos, quienes participan en el programa Sembrando Vida. Con nudo en la garganta, los cubanos agradecen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes agradecen la ayuda que ha enviado México a su nación, ya que ellos nunca habían recibido tanta ayuda como hoy lo está haciendo México. En este escenario, en nombre del Ministerio de Agricultura, de los Campesinos Cubanos y del Nuestro, quisiéramos agradecer al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la agencia de Amexic, por su incondicional apoyo y aporte económico al desarrollo de la agricultura en Cuba, y a todos los factores que de alguna manera han intervenido en la gestión del proyecto. Dígase el MINSEC, bien representado ahí, aquí, el MINREC, los productores beneficiarios del proyecto que son un eslabón decisivo. Les deseo muchos éxitos y que puedan concretar todos los objetivos previstos en el proyecto. Para finalizar, daremos cita a las palabras textuales de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez al expresar México siempre podrá contar con Cuba. Primero que nada, darle las gracias al pueblo de México, y en particular a su presidente por haber tenido este gesto tan bonito para con el pueblo cubano, de mandar para que de alguna manera el sector campesino, la agricultura de Cuba, avance un poquito más en este momento tan difícil de tantos problemas de bloqueo. Es muy importante que los campesinos puedan aportar su granito de arena, o de tierra en este caso, para que tengamos cada día un poquito más de alimento para llevar a la población en este momento tan necesario. Creo que López Obrador en estos momentos ha hecho lo correcto, lo que debe hacer cualquier presidente de cualquier país ante tales circunstancias. porque viéndonos en estas crisis que estamos dándose pasos al frente, ese apoyo seguro, se llaman pasos firmes para mí, donde creo que el pueblo cubano no lo va a defraudar. Vamos a dar el paso al frente. Los agricultores vamos a estar siempre en el primer plano, en primera posición, dando toda nuestra fuerza, 24 por 24. Y quisiera mandarle un saludo al López Obrador, decirle que esto que está haciendo por el pueblo cubano, el pueblo cubano creo que será capaz de agradecérselo toda la vida. Para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, solamente valen las palabras si se acompañan de acciones. Pero también les voy a decir una cosa, nunca hemos pensado que México puede desarrollarse solo. México tiene que ir de la mano de sus hermanos y hermanas, de todos los países de América Latina, del Caribe, que somos una misma familia y que tenemos que demostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos y trabajamos de la mano. Ese es el gran orgullo que nos da como mexicanos, poder el día de hoy extender la mano y decir estamos cooperando. ¿Qué es cooperar? Es dar y recibir. Y también estamos contando con algo fundamental que es la confianza de ustedes y el trabajo de ustedes. De manera que no podemos estar más felices y más orgullosos haciendo historia, como digo, demostrándole al mundo el lugar que nos toca tener históricamente, que es de mucha grandeza, porque nosotros cuando nos unimos no hay nada que nos detenga. Gracias por ver el video.